Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Central de Nicaragua emite nuevos billetes de 10 y 20 Córdobas con mejoras. El Consejo Supremo Electoral rechaza la resolución de la Organización de Estados Americanos y asegura que son exclusivos en manejar el proceso electoral del país. El Ministerio de Transporte e Infraestructura prevé cerrar el 2021 con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas. Arranca la zafra azucarera. En este ciclo 2021-2022 se espera producir más de 17 millones de quintales, afirma Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.